Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera jornada académica dentro del ciclo de conferencias referente a la historia de la psiquiatría en el Perú. Esta vez, al igual que en la primera reunión tenemos el agrado de presentar la ponencia del doctor Santiago Estuqui Portocarrero. En esta oportunidad comentará, nos hablará un poco sobre aspectos interesantes, relevantes, respecto a la obra, vida y obra de Honorio Delgado y la psiquiatría de su época. Buenas tardes, doctor Estuqui. Buenas tardes, nuevamente les agradezco por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Honorio Delgado y la psiquiatría de su época. Si queremos hablar de la psiquiatría en el Perú o de la psiquiatría peruana, sin entrar en debate sobre la existencia plena de esta última, que alguna vez debo decirme valió la reprimenda del profesor Javier Mariátegui, resulta ineludible hacer referencia a Honorio Delgado, dada la vastedad de su obra y su enorme influencia en nuestro medio e inclusive en el contexto latinoamericano. Debemos decir por añadidura que quizás ninguna otra de las figuras representativas de la psiquiatría y la psicología en nuestro medio ha generado opiniones tan diversas como apasionadas, que transitan desde reseñas cuasi a geográficas, orladas de las alabanzas más rimbombantes, hasta ciertas críticas tan acervas como injustas y anacrónicas. Todas coincidentes, no obstante, en la erudición y trascendencia del personaje. Valdivia Ponce, el psiquiatra historiador peruano, dijo que Honorio Delgado, por su obra y prestigio, emerge cronológicamente como el sexto psiquiatra de la vida republicana y como el segundo especialista en el sentido estricto después de Valdizano. Datos biográficos de Honorio Delgado son los siguientes. Honorio Ramón Francisco Augusto Delgado Espinosa nació en Arequipa el 26 de septiembre de 1892. Se graduó de bachiller en ciencias naturales en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en 1914 y de bachiller en medicina, tuvo las dos carreras, por la Universidad Mayor de San Marcos en 1918, en Lima. Fue doctor en medicina en 1920, médico jefe de servicio en el asilo Colonia de la Magdalena en 1920, que es el actual hospital Víctor Larco Herrera y doctor en ciencias naturales en 1923. Aquí vemos una foto de Honorio Delgado, bastante joven, en una de sus prácticas como estudiante de medicina. Esta foto es de 1911. Tenemos esta anécdota que se puede encontrar en un artículo publicado por Javier Mariátegui en 1992. dice, una anécdota contada por el mismo Delgado al periodista Alfonso Delbois, pareció gravitar en la elección de la especialidad. Cuando era estudiante de los primeros años de medicina, hizo un viaje de vacaciones a su Arequipa natal. Paseando a caballo por la quinta familiar de Chilina, encontró un amigo a quien mucho estimó. El amigo era retraído, solitario, muy inteligente, orientó a Delgado a la lectura de las obras de Nietzsche. Poco tiempo después, en otro viaje Arequipa, lo encontró perturbado, ausente, apartado de la realidad, psicótico. Le chocó ver así a su amigo, tan dotado intelectualmente, con la mirada apagada y la mentalidad oscurecida por la sin razón. Fue una experiencia sensibilizante, seguramente entre otras, que lo llevó al estudio de la psiquiatría, a intentar descifrar los secretos de esos pacientes enigmáticos, como respetuosamente se refería a ellos, sin dejar de cultivar las ciencias biológicas de cuyos avances estuvo permanentemente informado. Por supuesto, esto es solamente una anécdota que, como muchas otras, tratan de explicar cómo una persona se orienta hacia su profesión, hacia su vocación. Y esto pues nos lleva a entender, en parte, cómo es que Honorio Delgado llegó a convertirse, habíamos dicho, en una de las figuras más representativas, no sólo de la psiquiatría, de la psicología, la filosofía y la biología en el Perú, sino de la cultura en general. Fue autor de dos docenas de libros, aquí solamente hay una pequeña muestra de ellos, y más de 400 artículos en revistas médicas y medios periodísticos. Sería imposible hacer siquiera un pequeño atisbo de todas las obras que escribió a lo largo de su vida en una presentación. Solamente diremos, aparte de lo ya mencionado, que fue miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en 1921, fundador de la Sociedad Peruana de Psiquiatría en 1923. Hay que decir que esta primera sociedad que agrupó a los pocos psiquiatras de aquella época, eran básicamente los que trabajaban en el asilo Colonia de la Magdalena, llegó hasta un momento, desapareció luego, y no es exactamente la misma asociación psiquiátrica peruana de la actualidad, que vamos a mencionar luego. Fue oficial de la Orden del Sol del Perú en 1936, miembro honorario del Colegio de Abogados de Lima en 1937, fundador de la Sociedad de Neuropsiquiatría y Medicina Legal, que vamos a mencionar después, en 1920, socio honorario de la Sociedad de Bellas Artes de Lima en 1940, miembro de la Real Academia de la Lengua Española en 1941, director del Departamento de Psiquiatría y Neuropatología de la Universidad Mayor de San Marcos entre los años 1941 y 1961. Llegó a ser ministro de Educación Pública en 1948, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía entre los años 1949 a 1951, recibió las palmas magisteriales del Perú en 1956, fue uno de los fundadores del Colegio Internacional Neuropsico-Farmacológico en 1957, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos en 1961 y en ese mismo año fundador de la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él, juntamente con Hermilio Valdizán, también fue fundador de la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que entre esas disciplinas conexas se encontraban la psiquiatría, la neuropatología, la psicología, el psicoanálisis, etcétera. Esta fue la primera revista de la especialidad en nuestro medio, acá en el Perú, y juntamente con, no es coincidencia que esta revista haya sido fundada en 1918, el año en que se inauguró el Asilo Colonia de la Magdalena, y junto a otros hechos, de alguna forma significó el nacimiento de la psiquiatría que en el Perú. Aunque es cierto que previamente había existido, en palabras de Javier Mariátegui, un alienismo discreto representado por José Casimir Ulloa y Manuel Antonio Muniz. Ese alienismo fue el que dio paso a la psiquiatría propiamente en el siglo XX, que empezó a consolidarse, decíamos, con la fundación de esta revista y del Asilo Colonia de la Magdalena. Esta revista duró hasta el año 1924 y posteriormente, en 1938, Honorio Delgado y J. O. Trelles fundaron la revista de neuropsiquiatría, revista que hasta ahora sigue publicándose. Esta revista estuvo asociada a la, habíamos mencionado a la Sociedad de Neuropsiquiatría y Medicina Legal, que también fue fundada en 1938 y que va a durar hasta, si no me equivoco, la década de 1970. En algún momento cambió de nombre, pasó a llamarse Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía y coexistió un tiempo con la Asociación Psiquiátrica Peruana, que fue fundada en 1954, como una respuesta ante la, justamente la Sociedad de Neuropsiquiatría y de la cual no llegó a formar parte Honorio Delgado. Esta Sociedad de Neuropsiquiatría y Medicina Legal se creó básicamente en un contexto en el cual se estaba preparando la segunda reunión de las jornadas neuropsiquiátricas panamericanas que se llevó a cabo en 1939. La primera de estas jornadas se había realizado en 1937 en Chile. Honorio Delgado, decíamos, fue un personaje que trascendió la psiquiatría y la psicología. Decíamos también que había tenido una importancia muy grande en la filosofía en nuestro país y en otras áreas de la cultura. Por ejemplo, acá lo vemos en una conversación con otro personaje importante de nuestra historia, que es Jorge Basadre. Dijimos también que Honorio Delgado llegó a ser ministro durante el gobierno de José Luis Bustamante y Ribero, aunque fue bastante efímero su incursión en la política por el golpe de Manuel Odría en 1948. Podemos abarcar varios aspectos de la obra de Honorio Delgado y su influencia en la psiquiatría en el Perú. Uno de ellos, vamos a empezar mencionando la participación que tuvo en lo que se llama la psiquiatría biológica o más bien los tratamientos biológicos en la psiquiatría. Honorio Delgado introdujo varios de estos tratamientos en el Perú. Por ejemplo, acá tenemos un artículo en el cual él habla sobre el tratamiento de la esquizofrenia con las convulsiones químicas. Las convulsiones químicas se aplicaron en algún momento en la psiquiatría y con el uso del cardiazol él publicó este artículo en la revista de neuropsiquiatría justamente en 1938 y de hecho fue en el primer número de la revista, el tomo 1, número 1. En el tomo 1 también, el número 4, junto con Valega y Gutiérrez Noriega, él expone la experiencia suya al introducir la insulinoterapia para el tratamiento de la esquizofrenia. Pero no fueron las únicas terapias que fueron introducidas por Honorio Delgado. También años antes había utilizado el absceso de fijación con un nucleinato de sodio en 1917, el fenobarbital en 1919, inclusive la malarioterapia que había sido presentada por Julius Wagner von Jorek en 1917 y que le evaluó el premio Nobel dicho sepaso en 1927. Ese tratamiento lo utilizó aquí Honorio Delgado, ¿no? Fue el primero en aplicarlo en el Perú y probablemente en Latinoamérica. Habíamos mencionado la convulsoterapia con cardiazol en 1937, la insulinoterapia en 1938, el electrochoque en 1943 con Delgado Cornejo, el electrochoque con relajación muscular en 1956 y la clorpromacina en 1956, el primer neuroléptico. Todos estos tratamientos, repito, fueron traídos acá al Perú prontamente por Honorio Delgado. Aquí vemos una foto de Honorio Delgado junto con varios de sus discípulos. A su derecha se encuentra Andrés Carrillo Broch, ¿no? A la izquierda está Segisfredo Lusa, Alfredo Saavedra, Javier Mariátegui y más a nuestra a nuestra derecha sería el doctor Grover Mori. Olvidé mencionar que están justamente en este ambiente es el de la pinacoteca, ¿no? Honorio Delgado fue también uno de los que incentivó el uso del arte tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las personas que recibían tratamiento en el hospital Larco Herrera. Gran parte de estos cuadros que fueron elaborados por pacientes se encuentran en el museo, actualmente en el museo del hospital Larco Herrera. Esta es otra foto de Honorio Delgado en el hospital y vemos aquí unos modelos de aviones que llevan los nombres, curiosamente los nombres de psiquiatras reconocidos internacionalmente y que se encuentran también hasta ahora en el museo del hospital. Este es un cuadro de Honorio Delgado hecho por uno de los pacientes que se beneficiaba de la terapia por el arte. Honorio Delgado ha llegado a ser mencionado en revistas internacionales múltiples, inclusive hace algunos años, en el 2002, en el American Journal of Psychiatry. No podríamos en realidad hacer un resumen de la obra de Honorio Delgado en lo referente a psicopatología que es bastante grande. El tiempo no da para eso y merecería todo, toda una exposición o inclusive todo un escrito. Solamente mencionaremos algo muy resumido, algunos de los aportes que hizo él. Por ejemplo, él describió que en la esquizofrenia había tres disyunciones, una disyunción de la vida interior con el exterior, para la cual se utilizó la palabra autismo, una disyunción del yo respecto a la conciencia que llamó egoanajoresis y una disyunción de la conciencia frente a las formas primarias del entendimiento que denominó atelesis. También él acuñó los términos de enantiotimia para referirse a la inversión del ánimo en contra de las tendencias propias de la utimia. También habló de la melancolía mitis y de la psiconeurosis opuestas a las bioneurosis, para hacer referencia a aquellas que tenían un componente biológico más pronunciado, como la neurosis obsesiva compulsiva. También algunos de sus planteamientos van de acorde con el contexto, pero no son vigentes en la actualidad. Por ejemplo, dentro de los trastornos psicosexuales, él habló de la homosexualidad, que era en aquellos tiempos considerada una patología. No lo es más en la actualidad, pero hay que tener en cuenta el contexto en el cual se encuentra el personaje. Y algo que también podría ser cuestionable bajo la óptica actual, pero entendible no sólo en el contexto, sino bajo el marco teórico, el marco conceptual que tenía Honorio Delgado, es el de las prácticas anticoncepcionales. Vamos a ver un poco más acerca de cuál era la manera de pensar de Honorio Delgado y que haría explicable muchas de sus ideas. El Honorio Delgado, de alguna forma, también fue partícipe del movimiento ideológico conocido como Arielismo, que se inspiró en esta novela de José Enrique Rodó, Uruguayo él, que fue publicada en 1900. El Arielismo fue una corriente ideológica que tenía una visión idealista de la cultura latinoamericana como modelo de espiritualidad y que se contraponía, estaba contrapuesta al materialismo positivista y al utilitarismo anglosajón, que se veía como una amenaza para la tradición espiritual y católica de los países latinoamericanos. Y esto nos lleva a cuál era el planteamiento de Honorio Delgado en lo que se refiere a la psicología. Honorio Delgado, junto con otros autores, fue exponente de la psicología espiritualista. La psicología espiritualista se oponía a la psicología experimental y cuantitativa, que era conocida, que era denominada como psicología sin alma. Esta psicología experimental fue introducida en el Perú por el alemán Walter Blumenwald en la década de 1930 y contó con la oposición dura justamente de los exponentes de la psicología espiritualista. Por supuesto que la psicología experimental no era ninguna novedad cuando llegó al Perú en la década de 1930, ya existía desde el siglo XIX, en realidad en Europa, pero la aparición de la psicología experimental, que en realidad estaba influida por el positivismo, generó una resistencia en nuestro medio, como vamos a seguir viendo luego. No sólo la psicología experimental, sino todo el positivismo, es decir, la idea de que la realidad solamente puede ser conocida de manera empírica y a través de la ciencia, era lo que planteaba el positivismo, no fue aceptado por una élite nacional que enarboló, decíamos, el espiritualismo, no fue el único honorio delgado, por supuesto, hubieron otros autores, pero en el campo de la psicología fue quizás el más representativo y dio lugar, repito, a este antagonismo entre él y Blumenwald. Blumenwald tuvo dificultades, decíamos, para instalar la cátedra, o mejor dicho, la enseñanza de la psicología experimental en el Perú, aunque a la postre terminó imponiéndose. Bueno, para la psicología espiritualista defendida por honorio delgado, la intuición es el medio para captar la vida interior ajena, en tanto que la introspección capta la vida interior propia, por lo tanto no cabe, pues dado que los fenómenos psicológicos son inconmesurables y subjetivos, no pueden ser medidos mediante los experimentos. Y por otro lado, la psicología experimental, llamada experimental, al basarse en el laboratorio, deviene en algo artificial que no es capaz de captar la esencia del ser humano, bajo la perspectiva de honorio delgado. Debemos decir también que honorio delgado y otros autores defendieron la inclusión de la psicología dentro de la filosofía. Si bien la psicología debía mantenerse como una disciplina propia, tenía que formar parte de la filosofía. Y de ahí que honorio delgado fuera un escritor muy influido por diferentes corrientes filosóficas, pero particularmente por aquellas provenientes de la lengua, de los países de lengua germánica. Es así que en sus primeros años, delgado estuvo influido por Schopenhauer y Nietzsche, pero posteriormente iba a tener una mayor inclinación hacia la obra de Jaspers, Sprange y particularmente de Hartmann. Hartmann planteó las categorías ontológicas partiendo de lo físico, subiendo a lo orgánico, luego a lo psíquico y teniendo la cúspide en lo espiritual. Entonces, la obra más representativa de honorio delgado, juntamente con Mariano Iberico, un filósofo, fue la psicología, su libro Psicología. Esta es la tercera edición de 1941, en la cual, bueno, puedo apreciarme de tener un autógrafo de honorio delgado, justamente acá, ¿no? Este ejemplar es de 1941, decía. Y en esta obra podemos encontrar los siguientes pasajes. En primer lugar, este de aquí que dice, si se acepta que una ciencia es una porción de saber sistemático, es decir, una multiplicidad de experiencias y de conceptos, juicios y conclusiones relacionadas con aquellos, ordenada y reducida a unidad gracias a ideas e hipótesis, la psicología difícilmente puede considerarse en rigor, en su estado presente, como una ciencia. Aquí contrapone el concepto de psicología experimental, psicología científica, psicología positivista, al de psicología filosófica, psicología espiritual, como habíamos mencionado. Entonces sigue diciendo que la multiplicidad de experiencias que la constituyen encuentra dificultad para ser reducida a la unidad de ideas fundamentales y de métodos y tendencias conciliables en una síntesis unitaria. La unidad de la psicología como ciencia es, pues, más una aspiración acaso irrealizable que una realidad lograda. Es clara la idea de Delgado respecto al carácter de la psicología como filosófica. Y vemos estos otros pasajes. Dice, la psicología experimental de laboratorio, por su misma naturaleza, limita la observación a fenómenos aislados, simplificados y condicionados artificialmente. Excluye lo más típico de la vida mental, la espontaneidad, las relaciones de conjunto, la multiplicidad y la agitación, así como la continuidad configurativa y la fisonomía mímica individual. Más adelante leemos lo siguiente. Por eso las grandes aportaciones al saber respecto de la naturaleza humana, psicología de primera mano, se alcanzan por la intuición y la interpretación fina y certera de espíritus particularmente dotados. Grandes poetas, novelistas y moralistas, raros filósofos, historiadores y médicos. El común de los hombres, por muchos que sean los medios técnicos de que disponga, si carece de la vocación especial del investigador del alma, no será capaz ni de hacer una cabal descripción de la experiencia más ordinaria. O sea, le da además un carácter elitista a esta disciplina de la psicología filosófica. No cualquiera podía lograr la intuición y la interpretación de el alma propia y el alma ajena. Tenían que ser personas particularmente dotadas. Y esta visión de élite la vamos a encontrar luego en otros de sus escritos. En esta obra, el médico, la medicina y el alma de 1952, también hace referencia al mismo tema. Cuando dice, eso explica que la psicología, lo mismo que ocurrió con la medicina, fuese vencida por la propensión positivista. Desde entonces hasta hoy, la aspiración suprema de los psicólogos positivistas es sustituir el estudio de la vida anímica, considerado por ellos como mero epifenómeno de los procesos materiales, por una fisiología cerebral rigurosa. Por cierto, que eso nunca ha pasado de ser un simple mito estimulante, un trampantojo que sigue deslumbrando a los intonsos. Entonces, Delgado es bastante duro en sus comentarios. Es una figura que no escatima adjetivos cuando se trata de exponer sus puntos de vista, particularmente en algunos temas bastante sensibles. En este en particular, cuando critica a quienes quieren reducir la vida mental a cuestiones netamente fisiológicas. Vemos pues que Honorio Delgado no es partidario del positivismo decimonónico, que experimenta una especie de renacer con el neopositivismo del siglo XX. Y esta visión opuesta a la reducción biológica de la mente, de la psicología, de la psiquis humana, probablemente tuvo que ver en sus inicios, además por supuesto de una tendencia a estar a la vanguardia de las nuevas ideas, lo llevó a abrazar tempranamente la y la doctrina del psicoanálisis. Bastante tempranamente. En primero de enero de 1915, a sus 23 años, publicó este artículo en el diario El Comercio, justamente titulado El Psicoanálisis. Y efectivamente, Honorio Delgado fue uno de los los primeros en escribir sobre el psicoanálisis en el Perú y en Latinoamérica. Y lo hizo a edad bastante temprana, como habíamos dicho. Su entusiasmo fue bastante grande con este cuerpo de conocimiento. En este otro artículo de 1918, justamente en la revista de psiquiatría y disciplinas conexas que él había fundado y que tiene un contenido no exclusivamente psicoanalítico, pero sí bastante orientado hacia esta doctrina. Este artículo se llama El Psicoanálisis en sus aplicaciones extrasiquiátricas. Él dice, aunque el psicoanálisis es, como modestamente lo define su autor, un método médico que trata de obtener la curación de las neurosis por medio de una técnica psicológica, sin embargo, todo producto de la actividad estética, práctica e intelectual de la humanidad, tanto en su aspecto individual como en el institucional, cae dentro de su dominio. Pues es no sólo una ciencia de raigambre netamente inductiva, sí que también un instrumento integral de investigación e interpretación. Todo un novum organum cuyas revelaciones verdaderamente tremendas están llamadas a subvertir la escala de valores de la superestructura conceptual tradicional. Entonces, Honorio Delgado encuentra en el psicoanálisis un método para conocer no sólo el alma humana, sino que una forma de revolucionar los conceptos tradicionales en torno a la psicología, la filosofía y otras disciplinas del conocimiento humano. Inclusive, el mismísimo Sigmund Freud, en su libro sobre el movimiento psicoanalítico en el mundo de 1924, le dedica un pie de página y menciona acá, entre los propulsores del psicoanálisis en los países hispánicos, está, como podemos ver acá, el profesor Honorio Delgado en Lima. Es conocida la relación personal que hubo entre Sigmund Freud y Honorio Delgado y que llevó a que intercambiaran toda una correspondencia bastante fluida. vemos, por ejemplo, esta carta que le envía el autor bienes a Honorio, bueno, bienes no de nacimiento, pero sí de adopción a Honorio Delgado en el año de 1928. Hay muchas cartas de este tipo y esto gracias a la fluidez con la que Honorio Delgado se comunicaba en la lengua germánica. Posteriormente, como ya es conocido, hubo un cambio bastante drástico en la actitud de Honorio Delgado frente al psicoanálisis, ¿no? De un entusiasmo bastante grande, habíamos dicho, pasó a un escepticismo y a una crítica bastante dura de este movimiento. No vamos a entrar en detalles porque también es un tema amplio del que se ha escrito mucho. Diremos solamente algunos puntos que considero relevantes. En este artículo de 1956, por ejemplo, Honorio Delgado dice, Freud y sus secuaces defienden la doctrina como adquisición científica comparable con la física o la biología. Como quiera que las teorías científicas ofrecen la prueba de su verdad en el experimento y cuando éste no es posible en observación precisa y crítica. Y por otra parte, como quiera que las principales proposiciones e hipótesis del psicoanálisis son del conocimiento vulgar, admitidas incluso por psiquiatras que pese a su autoridad son víctimas de la sugestión desencadenada por el genio de Freud, más fértil en ficciones que en descubrimiento, constituye un homenaje leal a su memoria separar en su creación la paja del ogro. Veremos que la concepción psicoanalítica no es científica, si bien ofrece incitaciones múltiples a la investigación científica. Bueno, Honorio Delgado encontró algunos puntos que consideró infundados y no científicos en el psicoanálisis, entre ellos el método de las asociaciones libres que consideraba como doblemente subjetivo, tanto por parte de quien lo exponía, como de quien escuchaba. Un ambiente desfavorable en la infancia no necesariamente es causal, podría ser una asociación. Las remisiones espontáneas pueden darse aún sin psicoterapia, decía Honorio Delgado. También criticó las generalizaciones a partir de observaciones aisladas y en suma que el psicoanálisis fuese una doctrina ambigua e indemostrable. Esto también lo dijo posteriormente Popper, que tildó de pseudociencia tanto al psicoanálisis como al marxismo. Sin embargo, no deja de reconocer Delgado lo positivo dentro de la doctrina de Freud, que es una psicoterapia genético-explicativa, que hay un influjo patógeno indudable en las experiencias, perdón, un influjo patógeno de las experiencias nocivas que es indudable, hay una actividad extraconsciente, es importante el estudio biográfico del paciente, la libertad de ventilar la vida íntima y el reconocimiento del valor de las tendencias instintivas. Decimos pues que esto ha sido objeto de debate y diversos autores han dado diferentes puntos de vista. Unos a favor, otros en contra. Vamos a ver distintas opiniones al respecto. Álvaro Rey de Castro, en un artículo sobre el psicoanálisis, dice, por ejemplo, por ello sorprende al leer a Delgado el frágil dominio que trasluce del pensamiento psicoanalítico. Nociones cardinales del psicoanálisis, en particular la transferencia, le resultaban totalmente ajenas. Nos sorprende descubrir en aquello que Delgado llama psicoanálisis nada más que una juxtaposición ecléctica de conceptos de Freud, Jung y Adler con un claro predominio de este último. Sí, hay que decir que casi desde el principio la admiración de Delgado por el psicoanálisis fue freudiana, pero particularmente adleriana. Y esto lo llevó en algún momento a cierto, diríamos, roce con Sigmund Freud, ¿no? Que finalmente terminó una crítica tanto a Freud como a Adler. Por su parte, Max Silbatuesta dijo abiertamente, yo quiero creer que Honorio Delgado no sabía de qué hablaba. Más claro, no sabía psicoanálisis. Por su parte, Guillermo Vidal, el psiquiatra argentino, mencionó que Delgado no formó parte activa del núcleo central de adherentes al movimiento ni se ajustó a la ortodoxia que desde un principio le impuso Freud a éste. En fin, Delgado nunca dejó de ser psiquiatra para trabajar como psicoanalista. Utilizó el psicoanálisis para enriquecer y vivificar el cuerpo exangüe de la psiquiatría de entonces, y lo hizo hasta donde consideró que era necesario, adecuado y oportuno. Finalmente, Seguín, Carlos Alberto Seguín, otra figura trascendente de la psiquiatría en nuestro país, que además fue sobrino de Honorio Delgado, mencionó en una entrevista que le hizo justamente Silva Tueste, que está impresa en un libro Conversaciones con Seguín, dijo, Delgado, durante la práctica de su autoanálisis y su primer contacto con pacientes, en su mayoría psicóticos, fue sintiéndose invadido por tendencias reprimidas a las que estaba convocando y no pudo manejarlas. Pero es el mismo Delgado, quien en un artículo publicado en la revista Neuropsiquiatría en 1940, quien reconoce pues este viraje en su opinión, que en las siguientes palabras, antes de entrar en materia, es pertinente que dejemos en claro nuestra actitud respecto del movimiento psicoanalítico. Reconocemos que es motivo de satisfacción para nosotros haber abrazado con entusiasmo en la juventud las ideas de Freud y haber estudiado asiduamente después su producción, así como la de sus seguidores y sus críticos. La práctica del psicoanálisis desde hace casi un cuarto de siglo nos ha permitido tanto aquilatar cada vez con mayor precisión la fecundidad del punto de vista dinámico psicogenético, cuanto reconocer el desenfreno de gran parte de las explicaciones freudianas. Y aquí podríamos decir que no tendría por qué ser algo misterioso u objeto de grandes debates el que un autor cambie de opinión, puesto que es algo que no ha sucedido solamente con Delgado, sino con muchos autores que con el devenir del tiempo van adaptando su pensamiento a la circunstancia. Y esto, lejos de ser algo criticable, podría ser hasta meritorio. Por supuesto que también esta actitud dura contra el psicoanálisis ha sido señalada por otros autores como un freno a la introducción. Si bien Delgado fue quien introdujo el psicoanálisis tempranamente, en las primeras décadas del siglo XX, también fue, de alguna manera, según opinan otros autores, el principal freno para que el psicoanálisis pudiera tener éxito acá en el Perú, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Argentina. Fue recién, posteriormente, cuando Carlos Alberto Seguín introdujo la medicina psicosomática, que fue duramente criticada también por Honorio Delgado en este libro, cuyo título no deja lugar a muchas dudas. Este enfrentamiento entre Seguín y Honorio Delgado daría lugar a que el psicoanálisis tuviera, o las ideas psicodinámicas en general, empezaran a tener cabida en un núcleo disidente de acá en el Perú. Carlos Alberto Seguín, decíamos hace un momento, en realidad era sobrino de Honorio Delgado, tuvo una postura más abierta hacia las teorías psicoanalíticas, aunque él propiamente no era exponente del psicoanálisis, y fundó la escuela del hospital obrero, como ya sabemos. Vamos a escuchar a Honorio Delgado, refiriéndose a Sigmund Freud en sus propias palabras. Este es un audio que encontré en una radio colombiana, supuestamente son las declaraciones de Delgado, decíamos, sobre su experiencia al haber conocido a Sigmund Freud. Buenos días, Freud, en el año 1972, después de que habíamos tenido larga correspondencia, con motivos de primera publicación. Él tuvo las entidades de verlas, pues salía castellano bastante y como para leer, ya que allí lo había aprendido, con objeto de leer el frijote en la lengua original. La impresión que le causó Freud, tanto en las primeras discípicas como en las posteriores, puede sintetizarse en lo que respecta a los científicos. Se trata, se trataba de un hombre americano, asténico, 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 sumamente apuntado, de talla mediana, o ligeramente, que sería la marciana, algo absorbado, después de los últimos años, en la universidad, la primera vez, muy genitivo y colorido. La mayor parte de la conversación con él en esta primera que se había acostumbrado como naciente, fue quizá de guerra, expresión de amargura, resistencia por lo que había vivido en la primera guerra, y más tarde, por la enfermedad y la operación que sufrió. Esto concuerda con lo que se ha revelado posteriormente. La forma, ha revelado que, en el año 1936, el día Freud recibió en un año extremadamente que no se nota por el estado de profunda absoluta, abatimiento y depresión. Bueno, vamos a tener que interrumpir por cuestión de tiempo, y seguiremos diciendo que también Honorio Delgado fue uno de los precursores del movimiento de higiene mental acá en el Perú. Conjuntamente con Hermilio Valdizán, en aquella época médico del asilo Colonia, publicaron esta cartilla, Defiéndase de la locura, en 1922. El movimiento de higiene mental había nacido tiempo atrás por obra de Clifford Beers y también de Dorotea Dix, que habían propuesto un mejor trato para los internos dentro de los hospitales psiquiátricos, pero sobre todo la prevención de la enfermedad mental. Entonces, esto también se aunó en nuestro país, quiero decir, a lo que habíamos mencionado, a la apertura del asilo Colonia de la Magdalena y a la fundación de la revista de psiquiatría y disciplinas conexas para dar paso a la psiquiatría como especialidad en nuestro país. Entonces, el movimiento de higiene mental en el Perú se propuso acabar con los venenos raciales y todo aquello que podría influir en la aparición de la locura. Vemos, por ejemplo, dentro de este folleto que la locura o alienación mental es evitable y debe ser evitada. Dice, la medicina cuenta con elementos que le permiten indicar en época temprana de la vida los signos o manifestaciones de un imperfecto desarrollo del sistema nervioso, aconsejando en estos casos aquellos medios que permiten evitar el daño de la locura o en el peor de los casos hacer el daño menos considerable. Entonces, los exponentes de la higiene mental difundieron la idea de que la locura se puede prevenir y que son los psiquiatras los especialistas en esta rama del conocimiento. En no solo tratar la locura, como había, y aquí viene la diferencia con el alienismo del siglo XIX, el alienismo estaba destinado a la curación de los insanos de los manicomios, pero la naciente psiquiatría de la mano con la higiene mental iba más allá de los muros del manicomio e incursionó en otros aspectos de la vida social. Y además, como decíamos, se proponía prevenir la alienación. Otro escrito de Honorio Delgado, justamente denominado la higiene mental, también del año 1922, dice que para condicionar el máximo bienestar y vigor del género humano, para propender a la buena conservación de los caracteres biológicos apreciables del hombre y el mejoramiento posible de aquellos que lo han menester, es para lo que existe la higiene, en su doble aspecto, genético y actual, es decir, eugénico y euténico. La higiene mental tiene como dominio propio los caracteres psicológicos con sus condiciones somáticas y sociales. Dice, en efecto, en boca de todo el mundo está el aforismo aquel de mens sana in corpore sano, mas no se encuentra ni en libros de autores reputados la contraparte del mismo, corpus sanum in mente sana. No obstante que es igualmente fundada. La prevención era la idea fundamental de la higiene mental. Y este movimiento de higiene mental estuvo bastante asociado, ya lo hemos visto acá, con otro movimiento que se propuso también prevenir o mejor, más allá de prevenir, mejorar a la especie humana y fue la eugenesia. La eugenesia venía también de principios del siglo XX, había alcanzado, alcanzó en algún momento una difusión bastante grande en muchos países del mundo, particularmente en Occidente. Hubo una versión nórdica que tuvo fuerza en los países de mayorías protestantes como Estados Unidos y el norte de Europa, y otra versión más latina que tuvo pregominio en los países de Europa del Sur y Latinoamérica. Esta primera versión, la eugenesia mendeliana, como también se le ha llamado, apostó más por los métodos radicales, de ahí que en Estados Unidos se aprobaran leyes eugenésicas a principios del siglo XX, y posteriormente el paroxismo de la eugenesia llegó en Alemania nazi. En los países latinos, tanto los del sur de Europa, España, Italia, Francia, como en Latinoamérica, predominó más bien una eugenesia llamada neolamarquiana, que hacía alusión al autor francés Lamarck de principios del siglo XIX, que ponía énfasis en la prevención, de ahí que iba de la mano con la idea de la higiene mental. No tanto en los métodos radicales que habían prosperado en los países del hemisferio norte. De todas maneras, vemos dentro de los escritos de Honorio Delgado también un entusiasmo bastante marcado por la eugenesia, que no fue propio de él, en realidad la mayor parte de la élite peruana se abrazó y aplaudió la eugenesia, se llegaron a realizar dos congresos de eugenesia en el Perú, en 1939 y en 1943. Y entre los exponentes decíamos de la eugenesia está Honorio Delgado, no fue patrimonio de la psiquiatría tampoco. La eugenesia fue defendida por médicos, psiquiatras, abogados, educadores, etc. Este artículo de 1918 que fue escrito por Honorio Delgado y Carlos Bambarén nos muestra el siguiente párrafo. Dice, aunque el alcoholismo es antiprolífico, por desgracia no lo es tanto como sería de desear. Para evitar la degeneración se debe pues procurar la esterilidad de sus víctimas. Nos atrevemos a proponer que sean los rayos X el medio empleado, ya que es el que evita muchos de los inconvenientes de otros métodos. Es tan razonable este procedimiento que admira no haya sido ni siquiera preconizado, al menos no figura en la bibliografía que hemos consultado. Entonces de algún modo Honorio Delgado y otros autores, repito, defendieron la eugenesia incluso en su variante anticoncepcional, como podemos ver en este escrito temprano de 1918. La defensa de la eugenesia por parte de Honorio Delgado duró varios años, inclusive en este escrito de 1949, en la psiquiatría en los últimos 150 años, dice, para terminar nos referiremos brevemente a la prevención de las enfermedades nerviosas y mentales, obra de la higiene mental o psiquiatría social. Dejando de lado la profilaxis de los desórdenes de origen tóxico o infeccioso, anexa a los progresos de la medicina general, lo importante en este campo, en lo que se refiere a la causa endógena, se reduce a la eugenesia concebida por Galton y aplicada por los investigadores alemanes a las enfermedades mentales. La obra de los últimos, promovida por Alfred Plotz y Rudin y proseguida por muchos especialistas, ofrece un conocimiento amplísimo y ya bastante sólido acerca del pronóstico hereditario de los diversos procesos mórbidos. Conocimiento que comenzó a aplicarse con regulación legal en Alemania el año de 1933 para evitar la descendencia de los portadores de predisposiciones positivamente indeseables desde el punto de vista de la higiene de la raza. Me permito leer algunos textos de manera extensa para comprender bien cuál es la manera de pensar de Delgado sobre algunos puntos y vemos que su defensa de la eugenesia llega incluso a ver con ojos positivos las medidas raciales que se implantaron en la Alemania del Tercer Reich, en los inicios por lo menos. Inclusive en su muy conocido curso de psiquiatría, cuya sexta edición fue del año 1969 y a partir de ahí ha sido reimpresa varias veces, esta es la reimpresión del año 1992, pero la última versión fue del año 69, hay un subcapítulo dedicado a la eugenesia psiquiátrica. Todos los que tenemos acceso al libro lo podemos ver, hice en los capítulos referentes a los diversos desórdenes mentales, hemos expuesto los datos esenciales acerca de la transmisión hereditaria. El ideal es que conociendo el fenotipo morboso se evite en lo posible su reproducción, pues la eugenesia constituye el método profiláctico más efectivo, ya que suprime de raíz la causa de las enfermedades y anormalidades. La eugenesia muchas veces se cree que desapareció con la Segunda Guerra Mundial, no es cierto, en los Estados Unidos se siguieron aplicando anticoncepciones involuntarias inspiradas por la eugenesia hasta la década de 1960, en Suecia también hasta la década de 1970 inclusive, ya que en el Perú inclusive en el año 1973 encontró un texto que hablaba sobre la eugenesia en términos positivos. Decíamos que para poder entender los postulados de Honorio Delgado en la psicología, en la psiquiatría y en otros ámbitos del conocimiento, es importante también conocer cuáles eran sus ideas en general, su ideología. Honorio Delgado, habíamos dicho, inicialmente fue bastante entusiasta con el psicoanálisis y otras ideas innovadoras, y a la postre fue inclinándose hacia un conservadurismo católico bastante pronunciado también. Es quizás este artículo titulado La deformación de la humanidad en el siglo XIX, que se basa en realidad en una conferencia organizada por la acción católica en 1941, donde mejor expone sus puntos de vista sobre estos temas. Él dice, estamos extrayendo algunas partes nada más que creo representativas, dice, durante el siglo XIX crece en el mundo una multitud humana sin vínculos con la historia, que ansiosa de multiplicar los medios de subsistencia con el auxilio de las máquinas y con propósito de lucro, quebranta la línea tradicional de los fines espirituales de la existencia, se aplica a dominar la naturaleza al mismo tiempo que pierde el contacto vivo con ella, y deslumbrada por un portentoso avance tanto de las ciencias cuanto del aparato técnico, niega el alma y la fe y exalta los apetitos con desmedro del amor, del deber y de la poesía de la vida. Entonces él se está refiriendo acá y en la mayor parte de este escrito, de esta conferencia, a la revolución industrial del siglo XIX, que va de la mano con el desarrollo del positivismo, que ya habíamos mencionado previamente. Y es bastante duro, no sólo con el positivismo y la revolución industrial, sino con otras ideologías, con otras doctrinas, como vamos a ver. Por ejemplo, dice, dos fuertes corrientes de ideas con pretensiones de filosofía científica han deformado el criterio de las generaciones que nos han precedido. El positivismo y la doctrina evolucionista. Le hemos mencionado repetidas veces la oposición de Delgado al positivismo como doctrina que pretende explicarlo todo de manera empírica, en base solamente a la ciencia, a la observación de lo fenoménico, de lo visible, y que desdeña todo aquello que pueda ser esencial, todo aquello que pueda ser espiritual. Y de la misma forma critica al evolucionismo, particularmente a las ideas de Darwin. En algún momento, no vamos a entrar en detalle, repito, critica la idea de igualar al ser humano espiritual o pretender que el ser humano espiritual es solamente un simio desarrollado. Y considera que el evolucionismo no es más que la consecuencia de este positivismo que se ha desarrollado en el siglo XIX. Dice luego, el descenso de la religiosidad empequeñece el tono de la vida espiritual de la época como si la caída de la cúpula invisible arrasase los más bellos ornamentos del edificio dos veces milenario de la cultura cristiana. No faltan entonces y abundan ahora satisfechos filisteos convencidos de que la pérdida de los tesoros magníficos de la caridad se compensa con el aparato de los servicios públicos, las piedras preciosas de la magnanimidad, con la quincaya de la emoción social. Entonces, no concede delgado un espacio para este tema de la emoción social, como lo dice en sus propias palabras, sino que prioriza la idea de la caridad cristiana. Y es claro cómo él exalta la idea de la cristiandad como la máxima aspiración de la humanidad, particularmente en otro de los párrafos que no he puesto acá. Dice que la cristiandad alcanzó la perfección en la Edad Media. Y acá queda bastante claro, dice, Así los más nobles sentimientos humanos que alcanzaran en la Europa medieval la forma social perfecta, justamente lo que decía, gracias a la institución caballeresca, síntesis feliz de la bizarría germánica y del fervor cristiano, declinan cuando el culto del honor sustituye el del dinero y al de la ley de Dios, el de las leyes naturales. Entonces, deja en claro acá su oposición tenaz al desarrollo de la revolución industrial y del capitalismo. Y eso se ve aquí también. El conflicto social provocado por la producción en grande escala nace con el advenimiento del proletariado y se agrava a causa de las doctrinas socialistas. El cambio fundamental suscitador de la lucha es un hecho histórico cargado de especiales consecuencias por virtud de las condiciones de decadencia espiritual que hacen posible su aparición y su forma. Semejante desmedro original se prosigue y complica con las proclividades de la mentalidad capitalista y de la proletaria, concordantes en muchos puntos y que tienden a nivelar el modo de ser de toda la humanidad. Hay una crítica muy dura al capitalismo y también, como es de esperarse, al socialismo y a las ideas de Marx, que para él son un intento de subvertir la natural jerarquía que debe haber dentro de la sociedad. Y ese intento del marxismo de igualar a todos es algo que va en contra de la sociedad. En otro artículo que se denomina La intransigencia de la Iglesia Católica de 1941 deja en claro que su ideología es católica conservadora. Como podemos leer, en el Perú las diversas sectas protestantes se han repartido indignamente el territorio nacional con prolijas demarcaciones, pero a su influencia se agregan otros males importados que agravan la desorientación. Las insensatas fantasías teosóficas, filosofía de pacotilla, que sólo pueden consumir mentalidades débiles con credulidad toda prueba, las doctrinas del humanitarismo materialista y demagógico que encuentran terreno favorable entre las víctimas del resentimiento, la inmigración judía con sus artífices de la disolución y con sus películas cinematográficas de igual índole. Entonces, más adelante dice consideremos para terminar sólo lo que atañe al protestantismo si es inferior al catolicismo como doctrina moral su influencia entre nosotros es indeseable y si a eso se agrega la babélica discordancia de sus sectas resulta abominable para nuestro pueblo. Entonces, no le concede lugar honorio delgado tampoco al protestantismo ni al judaísmo. Hay una actitud antisemita en muchos de sus escritos, particularmente en este y el anterior. y la crítica al protestantismo va de la mano, no es algo anecdótico, va de la mano con su crítica al desarrollo del capitalismo que lo atribuye justamente a las doctrinas luteranas y calvinistas que se desarrollaron en la Europa del siglo XVII. Habíamos mencionado también que honorio delgado de alguna forma propugnaba la idea de una élite que debía una élite dirigente tanto en lo político como en lo intelectual y eso queda claro en este artículo La cultura superior y las etapas de la educación que dice me refiero a la distancia y hasta la pugna que separa a los hombres en dos grupos los promotores de la alta cultura los electos, los nobles los que adoptan las mayores exigencias del espíritu los que viven y mueren por los más altos ideales y la masa común renuente a la elevación moral movida solo por los valores asequibles sin esfuerzo y sujeta a la iniciativa ajena En todo tiempo la alta cultura fue privilegio de las minorías cuya medida de las cosas ciertamente logró eficacia para la colectividad solo cuando su estilo de vida y su selección de los bienes inmateriales correspondieron a lo realmente óptimo y cuando encontraron dignos continuadores del porte señorial y de la mente creadora Únicamente cuando falta esta continuidad de la excelencia rectora puede propugnarse esa enormidad demagógica, contra natura y contra cultura de que todos los hombres tienen igual actitud para ser educados Esto lo escribió en 1942 habíamos dicho que a lo largo del tiempo Delgado fue acercándose a posturas más conservadoras tanto en lo religioso como en lo político y lo social pero esto ya lo había expresado anteriormente por ejemplo en este artículo que escribió para el diario El Comercio que es la presentación él asistió a dos congresos médicos psicológicos psicoanalíticos en 1927 que fue justo probablemente el punto de inflexión entre su defensa del psicoanálisis y su escepticismo que terminaría habíamos dicho en una crítica dura De este escrito rescato lo siguiente disculpen que no es muy clara la presentación pero de todas maneras logramos leer por otra parte la psicología individual se ha mezclado con los movimientos populares la víspera de este congreso que se llevó a cabo en Europa ha tenido lugar uno de psicología individual socialista en el signo de admiración capitaneado por uno de los adictos discípulos de Adler esta anastomosis de la ciencia con los partidos políticos no redunda sino en de oro para los representantes de la primera y aquí escribe en francés cuando el populacho se mete a razonar todo está perdido bueno porque hemos mencionado todo esto que puede parecer ajeno al tema que nos ha convocado y que lo ha desarrollado de manera particularmente extensa es para entender la idea de Honorio Delgado la idea conservadora de la sociedad en general de la política de la psiquiatría y que lo llevó en algún momento como hemos visto antes a adherirse a la psicología espiritualista que se oponía al ingreso de las psicologías experimentales que eran vistas justamente como psicología sin alma entonces es entendible su postura en el campo de la psicología de la psiquiatría y su defensa incluso de la eugenesia al entender el contexto en el que se desarrolló y las ideas que tuvo en otros campos del conocimiento incluso sus posturas personales por supuesto todo esto hay que evaluarlo en el contexto y no tendría que dar lugar a críticas como decíamos al inicio anacrónicas y descontextualizadas vamos a ver ahora ya para ir terminando este breve video que es el único que he encontrado debe haber más pero no los conozco de Honorio Delgado en la despedida que le hacen en el hospital al arco herrera abrir los dos a Fran left vamos a ver vamos a ver las manos la despedida que se desarrolló y sale con honor en la despedida que la mitad 12 Este es un artículo de la revista Oiga de 1969 que rinde homenaje a Honorio Delgado al fallecer Él falleció en Lima el 28 de noviembre de 1969 y en palabras de Seguín murió como había vivido noble e íntegramente Bueno, muchas gracias imagino que deben haber preguntas o comentarios les agradezco una vez más por la invitación y por su audiencia Muchas gracias doctor por tan explicativa exposición Bueno, sí, vamos a revisar los comentarios me parece que tenemos preguntas para dilucidar Una de ellas es de parte de... Sí, tenemos un comentario que nos pregunta Sonia Elena Morales Subarte nos dice el hablar de una élite entre paréntesis élite en diferentes aspectos y de la eugenesia le ocasionó problemas mayores al doctor Honorio Delgado en el grupo médico de la época Gracias a la doctora Morales por su pregunta No creo que le haya causado mayores problemas dado que la eugenesia fue una idea fue una doctrina muy aceptada en el contexto de aquel entonces Ahora ya nadie se atreve a utilizar el término eugenesia ni a plantear ese tipo de ideas en nuestro contexto pero decíamos que debemos entender el momento en el que se desarrolla esta idea La eugenesia repito, lo diré una vez más fue aceptada por la élite por la élite intelectual quiero decir no solo médica sino también intelectual en general abogados, educadores, políticos todos aplaudieron la eugenesia a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX no solo acá en el Perú en general en Occidente incluso en otros países no occidentales y estas ideas eugenésicas fueron aplaudidas no solamente por los medios conservadores sino inclusive por los medios considerados más liberales la eugenesia recién empezó a declinar a raíz de la segunda guerra mundial luego de los horrores del tercer Reich pero no desapareció del todo hasta la década de 1970 eso es lo que podría decir fue una ideología que fue defendida también en nuestro medio por Baltasar Caravedo no me sale el nombre en este momento creo que Gutiérrez Noriega y otros autores Carlos Enrique Pasoldán Deustua y otros exponentes repito no solo de la medicina sino de otras disciplinas fue bastante extendida la influencia de la eugenesia Pablo quizás este doctor por ahí bien muchas gracias doctor esto que por la participación hemos conocido algunos aspectos bastante interesantes sobre la vida y obra del doctor yo quisiera preguntarle algo respecto al plano político de alguna manera del doctor delgado que lo ha mencionado superficialmente y que digamos para los conocedores para los historiadores o algunos estudiosos ¿cómo se considera el papel del doctor delgado en la política considerando que tuvo participación como ministro de educación como también vicepresidente es decir una fórmula presidencial como candidato y también tuvo alguna actividad dentro de lo que significó la decisión de la facultad de medicina de don Fernando son dos preguntas en realidad sobre la participación de honorio delgado en la política en general honorio delgado no tuvo mucha presencia partidaria formal en la política macro más allá de la de su breve paso por el ministerio de educación durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero no tuvo otro cargo de ese tipo y evitó en lo general decíamos incursionar en la política a ese nivel en cuanto a sus ideas políticas propiamente como hemos expuesto particularmente en las últimas décadas fue una postura tradicionalista conservadora que rechazaba por un lado el capitalismo proveniente de los países anglosajones y por otro lado el marxismo y el socialismo en general ahora en cuanto a la participación en la política académica por decirlo de alguna manera tampoco tuvo digamos una presencia mayor en cargos altos dentro de la universidad salvo en 1961 cuando asumió el cargo habíamos mencionado de decano de la facultad de medicina de la universidad de san marco y fue aquí justamente que se dio la escisión cuando se impuso el tercio estudiantil honorio delgado y un grupo de otros profesores se separaron de la facultad de medicina y fundaron la universidad peruana de ciencias médicas y biológicas que es la actual universidad Cayetano Heredia justamente muchas gracias justamente hablando de la fundación de la universidad peruana Cayetano Heredia yo encontré en un artículo de en la revista médica herediana doctor que hace hincapié en una parte bueno en una parte del artículo se hace hincapié un poco sobre esta frase que menciona honorio delgado cuando funda la universidad peruana Cayetano Heredia que él menciona entre comillas que hay que psiquiatrizar la medicina yo quisiera preguntarle si esta frase está aún vigente en la actualidad cuál es el proceso y cómo es que honorio delgado menciona que bueno el médico general no debería descuidar el aspecto psicológico de la terapéutica y otros aspectos más como por ejemplo el apotecma de de gasper de gasper y él sabemos que ha sido un seguidor en cierta medida claro definitivamente la idea de honorio delgado cuando él habla de psiquiatrizar la medicina esto lo expone también en los en el prólogo de la de su curso de psiquiatría la idea es dar una visión amplia de la al momento de aproximarse a la persona en general al paciente no solamente desde el punto o sea desde la especialidad de psiquiatría sino desde cualquier especialidad médica la idea es abordar al paciente en su integridad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista en palabras de honorio delgado espiritual esa es la idea que él tiene a la barra de psiquiatrizar la medicina recordemos pues que la psiquiatría no ha gozado tradicionalmente de la misma aceptación que otras especialidades médicas entonces en sus inicios tuvo que de alguna forma vender la idea de que era necesaria para no solo curar como decíamos hace un momento a los enfermos mentales del manicomio que era la herencia del alienismo sino en prevenir la locura en prevenir la enfermedad mental eso desde el inicio de la psiquiatría y el movimiento de higiene mental y esa postura la mantuvo a lo largo de su obra como digo eso se puede leer incluso en el prólogo del curso de psiquiatría que es una reedición de la de la sexta edición de 1969 muchas gracias Pablo quizás tienes alguna duda o hay alguna pregunta por ahí doctor algo que quizás pudiera interesarle que pudiera interesar a alguno de los que disfrutan o que quisieran saber sobre la revista que fundara Valdizán junto con Honorio Delgado la revista de psiquiatría y disciplinas conexas quisiera preguntarle si existe algunas ediciones si se conservan algunas ediciones de estas si es así donde se puede ir a conseguir o de repente están o pudieran estar sujetas a la digitalización entre otras cosas bueno agradezco la la pregunta justamente en el hospital Víctor Larco Herrera en la biblioteca en la biblioteca del hospital Víctor Larco Herrera contamos con algunos no todos lamentablemente pero algunos de los ejemplares de esta revista inclusive muchos de ellos los hemos nos hemos dado el trabajo de escanearlos estoy buscando en este momento sí acá está les estoy copiando el enlace justo les he enviado por el chat el enlace de los archivos digitales específicamente la parte de las revistas que hemos escaneado y donde se encuentra la revista de psiquiatría y disciplinas conexas repito lamentablemente no están todos los ejemplares como quisiéramos pero algunos de ellos si están ahí me parece que en la biblioteca nacional si está la colección completa también ahí se pueden ubicar muchas gracias doctor creo que ya nos hemos pasado el tiempo pero desde el club de historia de la medicina doctor estamos muy muy agradecidos por tan explicativa y muy buena semblanza acerca de honorio delgado esperamos de sobremanera tener el apoyo de usted también para siguientes jornadas y siguientes ciclos acerca de la psiquiatría peruana y estamos de veras muy agradecidos junto con Pablo ya vamos a culminar con esta reunión espero también para nuestros nuestros seguidores que haya sido de su agrado hablar un poco sobre honorio delgado ya vamos a estar posteando en la página a siguientes siglos de conferencia y bueno Pablo ya nos despedimos bueno les agradezco una vez más por la invitación por la oportunidad gracias doctor esto que por la participación gracias muchas gracias a todos los que han estado viendo presenciando esta interesante ponencia gracias a todos chao chao ¡Gracias!